Y esta santa tierra, Sángaro, cumple hoy 431 años. De verdad, me siento honrado humildemente en representar a una municipalidad tan grande, tan rico en historia, tan inmenso en el camino, tan venerable en un futuro promisorio que siempre nos espera. No hemos desmayado a ningún momento de entregar el pequeño espacio y la pequeña experiencia en la vida que aprendí para poder servir con todo el corazón a esta en mi tierra que vio de nacer. Cuando este año 2017 hemos traído un promedio de 38 millones de soles producto de la gestión, sinceramente nos honra que aún este presupuesto en gestión que trajimos este año es insuficiente. Pero sí, iniciamos a satisfacer lo fundamental en las obras que necesitan nuestros poterralios. Agua de Zahue a nivel de los barrios. Agua de Zahue para toda una microcuenca de Anamayo. Después, complementar con lo fundamental cual es la educación. En estos días también ya vamos a iniciar propias gestiones con un colegio emblemático que hemos traído un presupuesto de 7 millones 800, el INA21. Y también trajimos presupuesto para la carretera, que estamos en la etapa de la elaboración del expediente, que también es gestión. También traímos para, de una vez, poner en funcionamiento en su primera fase, la planta de tratamiento, una obra que se había abandonado. Estos son algunos proyectos que tienen, que se trajo por gestión y no por ello hemos dejado de seguir trabajando. Ya está en calidad el proyecto para la microcuenca San Garodos. También el promedio es por 20 millones. Es otra obra de envergadura. Al igual que de Anamayo, por 21 millones. También hemos dejado, estamos en la etapa de estudio en la parte de expediente Surpana San José a San Garodos. A ninguna microcuenca hemos dejado de lado. Junto a la gestión con nuestro presupuesto de FONCOMUN y CARO MINERO, estamos asistiendo con trabajo en colegios, puentes, carreteras. Y lo fundamental para el medio rural, los tres proyectos. O vino, que tiene resultados por segundo año. ¿Qué no va a ser satisfactorio? Donde hay crías de dos, tres. Y eso hace que también mejore la condición económica y se hace un combate contra la pobreza en nuestra provincia de San Garodos. De igual manera, en partir de este año, muchos resultados ya. Esperando que el siguiente año sigamos replicando. Y vienen también ya los resultados de caminos sudamericanos. Estos tres proyectos marcan la esencia de Asangaro. ¿Cuál es el norte de Asangaro? ¿Cuál es la visión de Asangaro? Es ganadero. Por eso, nos hemos apodado por muchas décadas como la pequeña Australia. Eso es lo que queremos recuperar y lo llamamos el tiempo perdido sin recuperarse. Gracias. A nivel urbano, a nivel urbano, ya estamos superando los 15 kilómetros de asfalto de pistas y veredas. Es una satisfacción que una provincia tan grande como Asangaro no podría dejar de seguir embelleciéndose. y eso es lo que venimos haciendo. Tampoco hemos dejado de trabajar sus colegios, sus escuelas inicial, primaria y secundaria. Cuando en un momento entregamos María Sincón Galindo un centro activo inicial, por ejemplo, ¿cuánto habíamos comparado en cuanto a costos? ¿Alguna institución no sé si regional o local también? Ese centro activo costaba más de 4 millones. Pero nosotros, gracias al aporte, gracias al trabajo de nuestros conterráneos, ingenieros y arquitectos, solamente hemos llegado a construir un millón 900. Inmensamente satisfactorio. Y lo mismo, este año, cuando vuelvan nuestros niños, nuestros maestros, vamos a entregar el glorioso 851, una infraestructura acorde a la tecnología que también impuesto que es al 50% que cualquier otra institución amiga podría ejecutarla. Son ejemplos que dejamos en el caminar de nuestra gestión. Eso significa que estamos trabajando con responsabilidad y con transparencia. Tampoco hemos dejado de generar gestiones donde no necesariamente generan ingresos en la parte financiera de nuestra institución. En los próximos días vamos a iniciar cuatro kilómetros y un poco más de defensa de Birellas desde nuestro puente antiguo hasta por encima del puente colgante. Eso eso es gestión también. Alguien decía hay muchas instituciones en nuestro país que no las utilizamos. Es una de ellas. Lástima que tenemos seis proyectos en Trabaja Perú y seguramente el señor Acán de Huancaré también va a ir a corroborar este año desde el año anterior en 2016 no han invertido un solo centavo del Perú. Ojalá en los próximos meses pudieran ya ayudarnos también a seguir solucionando los problemas porque Trabaja Perú también. yo creo que no solo es obra también da mano de obra a nuestros hermanos de CISFO. Así que también ahí tenemos ocho proyectos aprobados listos para ser financiados. Tampoco hemos dejado de trabajar articulando el eje económico el eje físico de infraestructura el trabajo cultural por ejemplo lo que hoy cantamos el himno a Zangaro 431 años que no podía ser que a Zangaro no tenga un himno ahora lo entonamos con fervor con emoción eso es la historia también de a Zangaro que construimos en el camino de la gestión tampoco hemos dejado de trabajar en cuanto al arte tampoco hemos dejado de trabajar en cuanto a la historia tampoco hemos dejado de trabajar en el deporte todo ello generando promoción por eso este año tenemos proyectos de envergadura el polio deportivo municipal que tiene un presupuesto por 6 millones y alguien se preguntaría ¿cómo es que una municipalidad provincial que solamente tiene 7 millones y medio podría construir un polio deportivo de más de 6 millones? Girón Arequipa más de un millón Simón Bolívar más de un millón la escuela Alianza más de un millón 300 vamos a intervenir Reyes Luján que también va a tener más de un millón 400 si vamos sumando ya va superando más de 14 millones vamos a tener intervención electrificación siglo XX ya hemos iniciado la construcción de Pites y Bérez nuevamente de la Marina en Ezequiel vamos a también iniciar ya a la rinconada sus calles que también tenemos este año en magisterial independencia todo eso alguien diría cómo es que entonces esta gestión genera inversión por encima de lo que solamente tiene 7 millones y medio gracias también a los técnicos utilizamos la reingeniería financiera y casi todos los proyectos lo hacemos multianual de manera tal hacemos alcanzar que ningún barrio se quede sin obra que ninguna microcuenca se quede sin obra eso es lo que venimos realizando también amigos y amigas queridos también quisiera encargar a nuestros consejeros este año en el presupuesto participativo regional hemos hecho priorizar el puente y araja el puente que muchos hermanos de toda la zona y no solamente de esas horas que tenemos la gran parte de la producción pecuaria agrícola y la población de Sángaro lo queremos todos los queremos hermano el Iván hermano yo sé al año de los mil 17 18 tiene que ejecutarse el puente y araja porque también hemos hecho considerar el presupuesto participativo regional y eso será un euro para nuestra querida por el pueblo de Sángaro finalmente quisiera también decirles hermanos y hermanas amigos y amigas a Sángaro esta gestión jamás ha cerrado las puertas a nadie todos los hermanos de las comunidades como son los tenientes los presidentes de las comunidades siempre hemos aperturado diálogo y por eso les agradezco hermanos tenientes y tenentinas seguir conversando y con el diálogo avanzaremos de igual manera con los hermanos de los barrios por eso este año austeramente también le hemos dicho a los hermanos maestros en una tierra como la nuestra quien pone el jolgorio quien pone las ganas quien pone el entusiasmo los niños los jóvenes los maestros lástima que nuestro gobierno central aún está demorando en dar resolución agoramos también que haya solución de manera tal el diálogo siempre debe ser el camino el mejor camino la herramienta el instrumento importantísimo para entendernos en una sociedad civilizada como la nuestra la nuestra con el diálogo Pero, junio, Llancazontes, sechos, zapangos, linches, Llancazontes, uclado, llamanta, manate con cacho, zapangos, linches, junio, licuentes, genaca, yacachistes, uña y papurenga. Eso es lo que queremos, hermanos. Unidos en la Zangarino, jugaremos grande nuestra tierra. Muchísimas gracias. ¡Causacho, Llancazontes! ¡Causacho, Llancazontes! ¡Causacho, Llancazontes! ¡Causacho, Llancazontes! ¡Causacho, Llancazontes! ¡Causacho, Llancazontes!